¡Qué maravillosa forma de comenzar tu día! Te felicito por estar aquí. Namaste. Puedes encontrar más contenido gratuito en este canal y si quieres profundizar y apoyar el canal puedes entrar al estudio online yogacomaruk.com. Sin más, colócate sobre tu tapete y vamos a empezar. Comenzamos en postura del niño. Glúteos hacia talones frente al piso y brazos extendidos al frente. Aquí inhala profundo y piensa en una intención para tu práctica. ¿Por qué estás aquí hoy? Siguiente inhalación. Cambia a cuatro puntos y comienza a movilizar tu espalda haciendo movimientos de vaca gato. Al ritmo de tu propia canción. Es decir, tu respiración. ¿Qué siente en tus palmas? ¿Qué siente tu espalda? Ahora cambia a puntas de los pies, regresas glúteos hacia talones y la primera opción aquí va a ser ir a una cobra directamente sin cambiar las puntas de los pies e ir de vuelta cuando exhales. Esta es la primera opción. Esta es la primera opción. Ahora puedes ir al frente y de regreso casi arrastrando el pecho. Esta es la segunda opción. Tercera opción. Puedes casi arrastrando el pecho ir hacia adelante y volver igual. Ahora, elige la opción que sea más adecuada para ti y vamos al frente inhalando y exhalamos de vuelta atrás. A tu ritmo. No tienes por qué hacerlo al mismo que yo. Puedes hacerlo más lento o más rápido. Guíate por tu sensación. Calienta tus hombros, tus muñecas, tu espalda, tu abdomen. Continúa. No te preocupes por cuántas faltan. Muy bien. Y ahora ve a un perro boca abajo. Puedes pedalear sintiéndote cómodamente en tu postura. Sensibiliza tu percepción. ¿Qué sientes? Vas a elevar ahora la pierna derecha, atrás y arriba. Y dibuja círculos con tu tobillo. Movilízalo. Calienta tu tobillo. Círculos a un lado y al otro. Siguiente exhalación. Doblas la rodilla acercando tu talón al glúteo. Y lentamente bajas ese pie al piso junto con las caderas. Y en cámara lenta regresa a apoyar tus manos y lleva tu pie derecho por fuera de tu mano derecha. No bajes la rodilla izquierda. Trata de sentir una línea desde tu talón hasta tu cabeza. Fuerte. Siente todo tu cuerpo trabajando como unidad. Y si quieres profundizar aquí, baja tu codo derecho al piso. Y opcional, el izquierdo también. Respira, no pierdas ese ritmo como el oleaje del mar que escuchas de fondo. Ahora, cambiamos a Skandasana. Vas a cambiar la dirección a la que apunta tu pie derecho. Y vas a acercar tu glúteo derecho al talón. No importa si sale del piso tu talón derecho. Procura encontrar equilibrio. E intenta elevarte con la fuerza de tu pierna derecha y volver a bajar. Repite a tu propio ritmo nuevamente que no te importe cuántas repeticiones logras. Que enfócate en la calidad de tu movimiento. Al finalizar la siguiente repetición, regresas, palmas al piso. Sacas tu pie derecho del suelo un instante. Y lo llevas hacia atrás junto al izquierdo para ir a una plancha firme. Fuerte. Respira. Opcional, bajar las rodillas. Exhalando, ve a tu chaturanga. Inhalando, a tu cobra. Y exhala, a un perro boca abajo. Eleva la pierna izquierda ahora. Y dibuja círculos con tu pie izquierdo hacia un lado y hacia el otro. Procura que tu talón derecho se mantenga cerca del suelo. Ahora, dobla tu pierna izquierda. Acercando tu talón al glúteo. Y en cámara lenta aterriza ese pie atrás. Bajando pelvis por completo. Y lentamente regresas en cámara lenta. Apoyas mano izquierda y llevas pie izquierdo por fuera de tu mano. No bajes la rodilla izquierda. Mantén firmeza en todo tu cuerpo. Resiste. Ve que tan cerca puedes llegar con tu pelvis al piso. Sin bajar la rodilla. Y sin que te lastimes. Opcional, baja antebrazos al piso. Firmeza en las piernas. Aunque tu atención se vaya a otra zona del cuerpo. Regresa sobre tus palmas. Gira a tu derecha. Cambiando la punta de tu pie izquierdo. Y baja tu glúteo izquierdo al talón. Tratando de mantener el equilibrio. Sacando palmas del suelo. Y manteniendo una espalda lo más erguida que puedas. Ahora comienza de este lado a utilizar la fuerza de tu pierna izquierda para elevar y bajar. A tu propio ritmo. A tu propio ritmo. Y nota si es igual la dificultad con la que haces este movimiento de este lado. Regresa al frente. Saca un instante tu pie izquierdo del suelo. Y estira la pierna atrás a una plancha. Si necesitas ajustar algo, hazlo. Palmas debajo de hombros. Exhalando, vea tu chaturanga. Inhala a una cobra. Y exhala. Perro boca abajo. Respira. Nota cómo está tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Lentamente, palmas caminan hacia los pies. Inhalando. Elevas torso la mitad a Ardha Uttanasana. Dale peso a puntas de los pies. Exhalando. Acercando pecho a rodillas y barbilla al pecho. Siguiente inhalación. Desenvuelve el torso hasta arriba. Da un paso al frente con tu pie que te mantenga frente a mí. Las rodillas apuntan a donde apuntan tus pies. Modifícalo para que sea cómodo y adecuado para ti. Baja pelvis hasta que llegue a la altura de tus rodillas. Saca tus palmas de apoyarse en tus piernas. No importa la posición en la que coloques tus brazos. Pero siente fuerza, firmeza en este asiento de caballo, en esta postura de la diosa. Respira. Eres fuerte. Más de lo que te imaginas. Cinco respiraciones más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco respiraciones extra. Tú puedes. No te inclines tan hacia el frente. Resiste como puedas. Respira. Siente fuerza. Siente fuerza. Y suave. Baja palmas. Camina. Al arco que formaron tus piernas. Hacia atrás. Y aquí, opcional para quien esté practicándolo. Baja antebrazos. Y sube lentamente piernas. Aún parado de cabeza. Respira. Solo si está dentro de tu práctica. Respira. Resiste. Siente tu cuerpo como unidad. Si estás abajo, profundiza en tratar de alcanzar algo detrás de ti en el piso. Alargando tu espalda. Y si estás arriba, comienza a bajar lentamente. Cuando llegues al piso, palmas se apoyan en el suelo. Cerramos pies ahora todos. Punta talón. Punta talón. Hasta llegar a la sentadilla profunda. Malásana. Cierra tus ojos un momento y encuentra la comodidad dentro de la incomodidad de tu postura. Y la quietud. Que surge en tu mente. Eres capaz de estar en silencio y quietud contigo hoy. Cierra tus ojos. Ojo. Abre tus ojos un momento. Si tu pelvis está más arriba, está perfecto. No pasa nada. Puedes llevar tu brazo izquierdo por enfrente de tu rodilla izquierda como primera opción. Y abrir y cerrar. Abrir y cerrar con tu brazo derecho. Como siguiente opción, busca un entrelace detrás de tu pierna izquierda. Y trata de no inclinarte tan al frente. Muy bien. Suéltate. Y ahora del otro lado. Puedes hacer lo mismo que hiciste hace unos instantes. Respira. Puedes voltear atrás. Y nota que surge cuando decides no hacer la variante más aparentemente difícil. Lentamente suéltate y siéntate sobre tu tapete. Abre las piernas. Muévelas un poco. Eso. Ahora lleva pies al fondo de tu mat. Apoya bien las plantas de tus pies y eleva tu pelvis a la postura de la mesa. Puedes dejar caer tu cabeza hacia atrás. Pero ten en mente que no sea una mesa plegable. Dame tu mejor esfuerzo por estar firme y sentir esta fortaleza que has cultivado en esta práctica. Y lentamente baja pelvis. Baja tu espalda. Baja tu cabeza. Estás boca arriba. Y ahora tienes como primera opción elevar a un puente, solo elevando la pelvis. O como segunda opción ir a un arco completo. Elige la opción más adecuada para ti y elévate. Ojo, otra opción final. Si estás en tu arco, lleva tu cabeza al piso y de regreso. Lleva tu cabeza al piso y de regreso. Abriendo pecho. Exigiéndote un poco más. Solo mantener el arco. Eso va a abrir un montón. Opcional. Y finalmente baja al piso. Coloca palma derecha sobre tu abdomen. Palma izquierda sobre tu corazón. Separa los pies al ancho de tu tapete. Y deja las rodillas colapsar una sobre otra. Relajando así tu espalda baja. Regúlate. Lleva los brazos a los costados y comienza movimientos de limpia parabrisas. Relajando así tu espalda baja sin problema alguno. Hasta poder relajarte en tu postura final de Shavasana. Deja que todo el esfuerzo que creaste estos minutos de práctica se integren en tu cuerpo para el resto de tu día en esta hermosa mañana. Imagina que una luz líquida entra en tu cuerpo y relaja por completo. Desde tu cabeza hasta tus pies. Todo lo relaja. Todo lo relaja. Todo se suelta. Y poco a poco empieza a visualizar con optimismo aquellas cosas que te emocionan hoy por vivir. ¿Hay algo en especial? Siendo optimistas. Deja que esa sensación de emoción recorra tu cuerpo. Y poco a poco comienza a moverlo hasta que puedas estirarte e ir a una posición fetal. Y regálate una caricia, un suave y cariñoso abrazo. Y unas palabras que hoy te hagan más feliz de escuchar. Te las mereces. No lo dudes. Lentamente empuja el piso para poderte sentar. Junta palmas frente a tu corazón. Y nota el esfuerzo creado aquí. Reconoce tu valía. Reconoce. Te. Con cariño. Inhala profundo. Y exhala. Namaste. Gracias por estar aquí. Compartir tu tiempo y energía tiene un valor. Infinito. Te invito a que comentes qué te pareció esta práctica si quieres ver más como esta. Y sin más. Mi nombre es Baruk Acosta. Puedes buscarme como Yoga con Baruk. En redes. Y si quieres profundizar en tu práctica. Si quieres practicar más. Entra a yogaconbaruk.com Hasta luego. No. Enred. Ay. Y si quieres ver más재. ¿Alguieneras también lo a preguntarles rico?